Buenas tardes, aprovechamos el descanso del partido para resumirles la actualidad de este domingo. Estamos muy pendientes de las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Las primeras encuestas a pie de urna dicen que Feijó revalidaría su mayoría absoluta en Galicia y que el PNV mantendría el tipo en el País Vasco. Necesitaría pactar, pero no le daría con los escaños que le asignan estas encuestas al PSOE. Acaban de cerrarse los colegios electorales y a la espera de datos de escrutinio, lo que podemos analizar es el último dato de participación. El de las 5 de la tarde. En Galicia había votado el 42,49% de los electores. Es un dato prácticamente idéntico al de hace cuatro años a esa misma hora. En el País Vasco, a las 5 de la tarde, la participación ha sido del 44,4%. Son casi tres puntos menos que en los comicios de 2012. En Castilla y León, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha explicado hoy que su ejecutiva no tiene competencias sobre el expediente contra 12 militantes de Ponferrada por colaborar con el partido de Samuel Folgueral. Un expediente que ha archivado Ferraz y por el que los socialistas del Bierzo han cargado contra la dirección autonómica. Parece o quieren expulsarles porque opinaban diferente, pero no hay ninguna prueba si hubieran apoyado a otro partido, si hubieran militado en otro partido, si hubieran hecho campaña por otro partido. Obviamente no, no estarían en el Partido Socialista, pero la ejecutiva autonómica no tenía ni información ni tiene competencias para resolver este expediente. El próximo sábado se celebrará la Asamblea Autonómica de Izquierda Unida y finalmente habrá una candidatura alternativa a la liderada por el actual procurador en las Cortes, José Sarrión. Esta lista está encabezada por cargos de Izquierda Unida Zamora. Es crítica con el pacto entre su partido y Podemos. Proponen alejarse de la formación morada. Está respaldada por el excoordinador general Cayo Lara y la aerodiputada Paloma López. Y hoy Torquemada ha vivido el día grande del rey de su huerta, el pimiento. La feria de este año pone en venta una cosecha que no va a superar los 50.000 kilos. Es la mitad de una buena campaña. La razón han sido las altas temperaturas de agosto y de septiembre. El consejero de Empleo ha visitado la feria y ha puesto a la agroalimentación como ejemplo de fijación de población en el medio rural a través del empleo. En la medida en que seamos capaces de aumentar el nivel de ocupación en el mundo rural, pues estaremos hablando de la mejora de la calidad de vida en los pequeños ayuntamientos y también de la lucha en favor de las políticas demográficas. Y esta tarde la patrona de Segovia ha regresado a su templo tras un día repleto de actos. En su recorrido, de vuelta a su santuario, ha parado a los pies del acueducto, donde ha recibido la despedida oficial de los segovianos y de las autoridades. Y vamos a seguir muy pendientes esta noche de todo lo que sucede en Galicia y en el País Vasco. Recordamos ahora cómo ha ido la jornada electoral en ambas comunidades. Día decisivo en el País Vasco y Galicia y todos los candidatos coinciden. Hay que ir a votar. Uno de los más madrugadores... Que los ciudadanos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, aunque como hasta ahora también, las elecciones supongan que Euskadi sigue siendo propia, singular y diferente. También llaman al voto socialistas y populares. Yo animo, por tanto, a que el conjunto de la ciudadanía venga y participe masivamente y vote por esa agenda social. Que voten pensando también, no solamente en Euskadi, sino que voten que esto es importante para el futuro de Euskadi y para el futuro de España. Cámaras que también captaban la votación de la líder de Podemos, Pilar Zavala. Y en Galicia, la estampa muy similar. De nuevo, llamamiento al voto. Que hoy por la noche tengamos un sendero claro de lo que va a pasar en Galicia en los próximos cuatro años. Y optimistas se mostraban hoy, después de ejercer su derecho al voto, el líder socialista y el de en marea. Siempre somos optimistas. Siempre somos optimistas. Luego ya tenemos tiempo para conocer los resultados reales. Podemos marcar un récord de participación histórico. Sabemos que la gente va a votar con ilusión, que ya nos estuvo diciendo durante toda campaña electoral. Por una amplia participación abogaba la líder del BNG, Ana Pontón. Unas elecciones decisivas para Galicia y el País Vasco, pero posiblemente también para el resto de España. Pues volveremos cuando tengamos datos definitivos de esas elecciones en Galicia y en el País Vasco. Así terminamos. Les dejamos con la segunda parte en directo de la final de la Copa de Castilla y León de Baloncesto. Disfruten del partido.